Hubo una nueva ronda de negociaciones en el marco de este conflicto bélico que están protagonizando Rusia y Ucrania. Lamentablemente fracasó, se reunieron por primera vez los cancilleres de ambos países en Turquía. Los bombardeos continúan, parece ser que Rusia en las últimas horas está respetando los corredores humanitarios tan importantes para que los civiles puedan salir de esa zona donde se está produciendo el conflicto bélico. Y hay personas, Luis Medina, que han nacido allí en Ucrania, que están lejos de su país, y me imagino el sufrimiento que deben tener, viviendo a la distancia todo lo que está sucediendo allí, y además tienen familiares en ese lugar, en ese país. En este caso estamos con Iván, que es un ciudadano ucraniano que tiene 29 años, que desde hace 12 años que está en Argentina, y hace 7 aproximadamente acá en Tucumán. Tiene una hermana allá que vive cerca de la frontera con Polonia, donde está el éxodo de los ciudadanos ucranianos. Y bueno, sí están en comunicación todos los días, pero preocupados, Iván, porque como me decían, ¿no?, si esto avanza no sabes hasta dónde puede llegar. Buen día. Buenos días, buen día para todo el Tucumán. Sí, la verdad que la situación es preocupante, ya que uno nunca sabe qué puede suceder. Uno vive al día a día, minuto a minuto, viendo qué pasa, los noticieros, llamadas, mensajes, y a veces cuando no llega el mensaje, se agarra una situación muy desesperante. ¿Por qué decidieron, o decidiste venir a Argentina? ¿Con quién viniste? Yo estoy en Argentina con mi madre y un hermano, y vinimos aquí básicamente a buscar una vida mejor, un poquito diferentes horizontes de trabajo. ¿Y allá decidió tu hermana quedarse, o qué pasó? Es un hermano que tengo. Ah, un hermano. Un hermano mayor, sí, él decidió quedarse allá, porque él trabaja allá, tiene esposa, y es como que era más complicado salir. Ustedes eran más jóvenes cuando vinieron. Éramos menores de edad cuando llegamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata Argentina? ¿Cómo estás viviendo acá? Y la Argentina, bien, a mí me gusta mucho acá, es un país muy grande, un país muy generoso también, ¿no? Yo siempre me sentí muy cómodo y a gusto aquí. Con respecto a tu hermano que está allá, ¿qué te cuenta, qué te dice? Y la verdad es que él trabaja con todo lo que más ayuda humanitaria actualmente, porque él está más lejos de los conflictos bélicos enfrentados, ¿no? Es una ciudad que tiene su éxodo, que es una puerta de entrada a Polonia, así que él trabaja más con ese tipo de personas. Pero casi todo el pueblo, que son hombres, están militarmente obligados, en caso de necesario, de ir a la lucha. Pero eso todavía no lo tocó y esperemos que no sea así y termine pronto la guerra. ¿Él no puede salir si es que quisiera salir en estos momentos de Ucrania? No, él no puede salir. No puede salir. ¿Qué edad tiene tu nombre? Él tiene 33. 33, claro. Sí, hasta los 59 años, 60, tiene que quedarse, ¿no? Exactamente, sí. Y eso a usted, a tu mamá, a los angustias, ¿cómo pone esto? La verdad que... ¿Tu mamá se quiere ir? No sé, qué sé yo. La verdad que mi mamá está en una situación que nadie quisiera estar, porque está lejos y a la vez está cerca, porque lejos por kilómetro, pero cerca del teléfono, ¿no? Y no sabe qué hacer, lo que nosotros hacemos es mucha ayuda, digamos, informática, tratando de que el mundo sepa lo que está sucediendo de verdad, las atrocidades que están sucediendo, cómo mueren la gente civil, los niños, o sea, que bombardean a los hospitales, que bombardean a las casas de nacimiento de los niños. Es muy triste, ¿no? Y también tratando de ayudar económicamente, haciendo rifas, haciendo reuniones, tratando de mandar algún material que sea necesario allá en este caso de crisis. Y la gente de ahí, ¿qué te cuenta tu hermano? ¿Cómo están? ¿Todos se quieren ir de Ucrania? No, y la verdad es que se cuentan muchas cosas, o sea, uno habla y por ahí empieza a tratar de hablar de otra cosa para no estar en la situación, también psicológicamente distraerlos a ellos, ¿no? Tratar de contar qué sucede aquí, qué sé yo, ¿no? Pero generalmente cuentan todo lo mismo, que de noche no pueden dormir, o sea, porque tienen que dormir en los sótanos, en los subtes, o por ahí, digamos, de día incluso estás trabajando, dando de comer al niño y tenés que escuchar sirenes, tenés que salir corriendo, siendo que es un país independiente y libre desde hace muchísimos años. Iván, Marcelo, te saluda. ¿Cómo era la relación con Rusia antes de esto? Sí, buenas noches, buenos días. ¿Cómo te va? Sí, sí, si querías responder la pregunta que te acaba de hacer Luis, ¿cómo era la relación con Rusia, o con los rusos en todos los casos, ahí en Ucrania? Bueno, yo lo que opino es que la relación con Rusia y rusos son dos cosas diferentes, ¿no? Porque Rusia es un país y quien gobierna el país es el presidente. El problema actual de la guerra no es con el pueblo, sino con el gobierno, ¿no? O sea, con el mismo presidente que decidió reconquistar Ucrania, siendo que es un país independiente y libre desde hace 30 años, que ellos mismos en el 91 reconocieron como un país libre. Es verdad, bueno, bebé, pero viste, lo que se dice es que está fracturando algunas familias, ¿no? Algunos que tienen familiares en Ucrania y en Rusia que se han dejado de hablar prácticamente, ¿no? Hasta ahí está llegando la guerra, lamentablemente. Iván, contanos esto del evento que estás organizando. Bueno, el evento que nosotros estamos organizando el sábado junto a la municipalidad y el sentir de los pueblos, es un lanzamiento de la colectividad ucraniana que estamos por hacer, Vilna Ucraina, o sea, Ucrania Libre, así lo llamamos la colectividad. Y estamos por hacer una charla, una presentación junto a varias colectividades de acá de Tucumán, en la casa de la ciudad que queda por Catamarca y Sarmiento, a las 18.30 horas del sábado 12. Perfecto. Están todos invitados entonces para el próximo sábado 12, para esta charla que va a dar la comunidad ucraniana en nuestra provincia. Iván, muchísimas gracias. Esperemos que esto se termine pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Luis. Interesante. Hasta luego. Interesante, ¿no? Enseguida nos conectamos nuevamente. Sí, 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 sí. Por supuesto. Él tiene un hermano allá que todo el día están hablando. Y sufrimiento, claro. Así que es importante lo que... Exactamente, exactamente. Para la madre, sobre todo. Sí, sobre todo eso. Muchísimas gracias, Luis. En cualquier momento regresamos con otro modo.